... fortalecer los cuidados paliativos para que los pacientes terminales no sufran. ... sobre eso le quiero preguntar, ¿sóficamente por qué se opone? ... a media mañana y se espera que llegue hasta la medianoche, quizás más, ¿no? Decía 42 anotados, 15 minutos cada uno. ... territorio. ... sin problema, ¿no? ... todo ese marco, ¿no? Esas propuestas que hoy se plantean, bueno, ¿cómo se van a llevar? ... el martes pasado hablamos de repensar la masculinidad, nuevos conceptos de masculinidad. ... su intensidad puede no ejercerla. La violencia que hacemos los varones no... ... por allí varios conceptos para pensar y el proyecto dominó que también este... ... el proveedor, el procreador, el protector... ... bueno, un método diferente, pero la idea es, quizás no lo pueda considerar como violencia, pero sí lo es... ... en ese trabajo. ... el pensamiento crítico, desarrollarlo... ... eso también... ... claro, porque ciclos de revisión curricular de... ... muy buenas noches... ... ¿qué tal Camila? ¿qué tal? ... eso sí, hay que tener cuidado con la niebla... ... pensando que te decía antes, no es, dale la impresión... ... y ya estamos de vuelta ahora por acá en los silloncitos... ... de este grupo de voluntarios, ellos veían por ejemplo que entre los años 2014... ... más altas, este, que implica con el acumulado... ... bueno, ¿qué es lo que se va a tener también aquí en piso a Carmen Albana, la maestra... ... y también al juez Edgardo Etlin, coautor... ... aquí en la televisión pública, Canal 5... ... a veces a la leche donada de banco... ... tener en cuenta, ¿no? ... se han hecho monitoreos desde el Ministerio de Salud Pública... ... todo se da a través de las denuncias... ... y como bien decían, como no hay... ... la segunda parte de la nota... ... bueno, se apela estos productos... ... el tema, bueno, es... ... y por otro lado, la calidad del sistema... ... del 2 al 11 por ciento... ... ese dato es un otro... ... se hizo una preselección, según se difundió la información... ... una preselección mediante... ... tan determinante puede llegar a ser o no... ... ¿con cuántos años ingresaste a la escuela? ... acaban encabezando, y su hijo dice que generó también un efecto... ... y la importancia decían de ir educando y fomentando... ... y allí está el Alfonso, que se ha quedado también... ... el jueves, exactamente...